hola amigos con este vídeo son un nuevo vídeo aquí en FSTEC y nada siempre os quiero hablar sobre el nuevo poco f2 pro que se acaba de presentar se ha presentado esta mañana y acabo de terminar el artículo que te recomiendo que lo leas en fstec.com porque además te he metido varios vídeos review porque porque es que estamos hablando de que xiaomi perdón poco ha hecho una versión global del que ha presentado de mi K30 pro esto era algo que ya se comoreaba que ya se sabía que iba a ser así porque el K30 pro y el K30 ya fueron el K20 pro y el K20 pues ya fueron los anteriores M9T y M9T pro en esta ocasión en lugar de sacar M9, M10T y M10 pues han sacado los poco f2 y los poco f2 pro entonces bueno pues es lo que han presentado es una versión global y en esta ocasión el poco f2 pro es la versión global de este Redmi K30 pues que pero que fue presentado pues hace cosa de un par de meses vale y lo cierto es que es un dispositivo siento el lío yo creo que me echa un poco el lío ahí no pero bueno el este F poco f2 pro es el Redmi K30 pro vale ya está esto hace que tengamos muchos análisis ya que ya haya mucha gente que lo haya tenido que ya lo haya probado entonces yo te voy a explicar que te puedes esperar de esto y a ver para que lo entiendas esto es un dispositivo que está centrado en dos pilares fundamentales el rendimiento y la autonomía si buscas una cámara espectacular olvídate vete a por otros modelos porque encima esta versión que empieza mal en fotografía quitando el telefoto tiene cuatro sensores eso sí es verdad cinco si contamos el de la cámara delantera pero tenemos simplemente dos útiles que son el normal y el gran angular los otros dos son un macro que eso puedo entender que lo puedas necesitar o querer pero el otro el cuarto es un sensor auxiliar para el retrato que ya lo hacían bien por software no veo necesario ese sensor pero bueno también me ha gustado que me quitasen ese retrato por un zoom o me quiten el macro por el zoom como es la versión zoom del catenta pero bueno más allá de todo eso se basa en dos pilares que es la batería el autónomo y la batería autonomía y el rendimiento porque digo esto porque son los pilares que ya se basaron en los que ya se basaron en el año pasado con el 9t mi 9t y el mi 9t pro es este vale este es el mi 9t pro es mi móvil personal junto al hawai p40 pro y lo cierto es que estoy encantado es una pasada este móvil entonces esta es una versión mejorada de esto tenemos el mismo diseño vale como podéis ver es un diseño que mantiene no tiene no tiene nada no tiene ningún agujero en pantalla simplemente es pantalla con sensor de huellas bajo la pantalla y luego si queremos la cámara pues se levanta por un pop-up es exactamente igual en esta versión a mí me gusta mucho porque porque así podemos ver como pues todo el contenido sin ningún tipo de estorbo ni mancha ni nada a mí me gusta en ese aspecto me gusta la pantalla ha mejorado sigue siendo amoled sigue siendo full hd plus no pasa el alto refresco es decir no tenemos 90 hercios ni 120 hercios nos quedamos con los 60 de toda la vida pero en esta ocasión ha aumentado el brillo y aún ha hecho compatible con hdr 10 también obviamente vas a poder ver contenidos hd de netflix entonces el sencillo está muy bien la pantalla pero realmente lo que te he dicho el rendimiento es lo bueno 865 tiene memoria ram ddr5 es decir la mejor memoria ufs 3.1 es decir tiene lo mejor en cuanto a memorias y en cuanto al procesador también es compatible con 5g y esto hace que el precio sea un poco más elevado que el año pasado pero en cuanto a velocidad en cuanto al rendimiento en cuanto a todo lo que vas a echar como lo vamos a ver va a ser perfecto en la autonomía pues es que ha mejorado bueno no ha mejorado ha aumentado la capacidad a 4700 es verdad que también ha aumentado la pantalla de 6,2 a 6,7 pero a ver que te iba a decir así pero mantenemos la misma autonomía esto que quiere decir pues que vas a tener en torno a las 8 o 9 horas y un uso entre un día día y medio incluso dos si no eres de usarlo esto es si juegas mucho va a bajar un poco pero vas a tener muy buena autonomía mejor autonomía que con otros smartphones que te puedas comprar en la actualidad pero si no lo usas mucho si eres de unos a más habitual pues vas a tener horas y horas para despreocuparte la batería no la puedes cargar inalámbricamente solo tiene carga por cable eso sí tenemos carga rápida de 30 vatios que está muy bien la carga y en una horita horita y media se te ha cargado completo y sin ningún tipo de problemas entonces tenemos muy buen rendimiento último procesador últimas memorias es decir tecnología de memorias todo va súper rápido súper fluido no vas a tener ningún problema y luego tenemos una muy buena autonomía que encima se carga rápido esos son los dos grandes pilares en los que cuáles tenemos este f2 ese poco f2 pro las cámaras de hecho el problema que tienen no tenemos zoom tenemos cuatro cámaras pero dos no las consiguieron muy útiles pero es que la calidad tampoco es demasiado allá te invito a que te metas y buscas cámaras y prueba de cámaras del catenta pro y veas que si es verdad son buenas no son malas es decir estamos hablando una unas normales unas cámaras normales pero si es verdad que de noche pican un poquito pierden un poquito la calidad esto se puede solucionar está la gcam la gcam lo soluciona todo tenemos qualcomm xiaomi no pone impedimentos como hace oneplus o como hace oppo tú lo metes le instalas y te va a ver genial ya hay versiones para ello así que va a poder funcionar sin ningún tipo de problemas con los sensores que quieres que son los males y en la angular así que eso está muy muy bien en la delantera también vas a poder meterlo no pasa nada en el vídeo dicen que puedes grabar hasta 8k no lo hagas es decir quédate con 4k 4k a 60 fps si quieres pero no lo hagas el 8k porque no es 8k real es un escalado de 6k y te va a ocupar mucho para que luego no no se vea a esa resolución así que mejor que en 4k como mucho y yo incluso te diría beta full hd pero bueno esto ya es de cada uno y con todo esto que te comento la pregunta es es barato realmente estamos ante un flagship killer que llaman ante el mejor móvil calidad precio pues habrá que ver porque porque este móvil empieza tiene dos versiones 628 y 8 256 vale 6 de ram 128 en almacenamiento 8 de ram 256 de almacenamiento precios 549 euros para versión 628 y 649 euros para versión 8 256 ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo hay una oferta lanzamiento el cual está por 499 euros la versión de 628 si es 2020 estamos a diciendo que móvil de 550 euros es barato y si lo es con respecto a lo que hemos visto las subidas que casi todos ya se han ido a los mil euros comprarte un dispositivo que tiene el mejor procesador que tiene la mejor autonomía y que tiene unas cámaras de centilla pues si es bastante barato está bastante bien tiene muy buena calidad si es lo que más te importa a ti y lo ahí lo tienes pero también hay que tener en cuenta que hay muchos modos que empiezan a bajar de precio ahí está el oneplus 8 ahí están los s20 y s20 plus ahí está el m10 también entonces con respecto a esos perdemos la tasa de refresco en pantalla pues si eres jugón te puede interesar más si es verdad que eso repercute en la autonomía pero si eres jugón te interesa la calidad de la pantalla esto es normalita no tiene otra cosa es normalita es normal no vas a tener queja pero tampoco es que te vaya a volar la cabeza las otras son un poco mejores esta gana en que es plana el resto es curva para mí gana porque es plana no sé es decir tienes que verlo no tenemos resistencia al agua hay otros que tampoco la tiene pero no la tenemos para que lo sepas no tenemos tampoco carga inalámbrica hay otros rivales que pueden ser que puede que si la tenga no tenemos altavoces estéreo tenemos un solo altavoz abajo si tenemos ya de auriculares o si te interesa entonces tienes que verlo a mi parecer de momento está un poco caro vale si yo de momento pagar 559 euros por este móvil no lo acabo de ver pero yo creo que ya van a empezar a ser un montón de ofertas es más yo creo que ya he visto alguna oferta que lo sitúan por alrededor de los 500 euros la versión de 628 que me parece que es una versión bastante aceptable cuando ya empecemos a verlo porque 450 500 euros vamos a ver que es un smartphone muy recomendable porque porque ya tendrá su propia versión de gcam por menos de 500 euros tiene un rendimiento de gama alta te va a dar igual que no es resistente al agua las cámaras ahora han actualizado porque seguro que va a haber una actualización al respecto ahí sí hoy en día está ahí la cosa que no sé yo si recomendarlo no de momento es el mejor la calidad-precio me parece el mejor porque las cámaras se pueden subsanar con la gcam el rendimiento es de lo más top y realmente resistencia al agua y el altavoz estéreo me da un poco igual la tasa de refresco la pantalla pero ese es que son 559 euros sabéis lo que os digo no si fuesen 459 por siete días está tirado es una banda pero por ese precio por esos 100 euros más pues es verdad que nos podemos esperar sobre todo tienen en cuenta eso que están saliendo muchas ofertas hombre por 499 euros no me parece mala vale pero habrá que verlo voy a intentar hacerme con él para probarlo contra este por ejemplo contra el me 40 pero realmente a mí me hubiese gustado que me hubiesen puesto el zoom porque es una cosa que si me estoy acostumbrado a usar ahora mismo y en modo retrato lo puedes hacer ya con software no sé por qué lo necesitan meter así que me hubiese gustado zoom pero no lo tiene dicen que con la que tiene un zoom digital bueno pero habrá que verlo esto es como todo hay que probarlo así que nada voy a ver si me puedo hacer con él o puedo conseguirlo de alguna manera y esperamos a las a las a los análisis de este dispositivo pero pinta muy bien es realmente un flax y killer en cuanto a precio es un poco más barato del resto pero perdemos cositas cositas que a mí me pueden parecer superficiales que no me interesan demasiado pero a ti no entonces tienes que poner sobre la balanza porque no hay tanta diferencia de precio con otros dispositivos por ejemplo un plus 8 y sobre todo si vemos ofertas en internet como para decir este sí este no vale entonces eso vas a tener que verlo y ahora simplemente eso comentarte cómo es este f2 pro que es el redmica 30 pro te recomiendo que veas todos los análisis que hay en español en inglés en comparación de cámaras con todos los dispositivos que han salido te recomiendo que lo veas un poquito y te hagas una idea yo te digo se queda en típico pues como este es la misma especie que el 9 de pro buena cámara voy a decir buena autonomía buen rendimiento con la gica va a ser genial y tenemos toda la pantalla sin ningún tipo de ruido ni en odds ni agujeros así que eso está muy bien y nada pues simplemente era eso comentarte un poquito lo que opino de este f2 más información y varios vídeos los tienes la web es este puntocom ahí puedes ver lo que opino más tranquilamente de este f2 punto pro este poco son este poco f2 por madre mía los nombres son cada vez más raros porque no pueden llamarlo poco f2 y punto que sea algo más sencillo pero bueno y nada te espero aquí en otro vídeo vale nos vemos otra hasta luego